Hey que tal a todos los amantes del séptimo arte Hoy en CinePlanet les traemos las noticias más relevantes de la semana Solo para mencionarles algunas, tendremos un remake de una película ya que tiene sus años Estamos hablando de Doctor Dolittle También tenemos imágenes de Justice League Y novedades de la nueva entrega de IT Esto y mucho más, yo soy Darien y empecemos Nuestro Tony Stark o Sherlock Holmes Protagonizará la próxima película Basada en este personaje que puede hablar con los animales Y estamos hablando de Doctor Dolittle La cinta noventera que todos recordamos Protagonizada por ese entonces por Eddie Murphy Aún no tenemos fechas exactas de su estreno Pero yo les estaré informando en futuros videos El remake de IT se estrena este año Y nos traen algunas nuevas imágenes de Pennywise y de Georgie Sin darnos ningún teaser ni trailer El escritor Stephen King, quien ya tuvo la oportunidad de ver la cinta completa Comentó que está súper sangrienta y terrorífica ¿Superará esta la primera entrega con Tim Curry? Déjame tu opinión en los comentarios Ayer se estrenó una película que todo noventero estaba ansioso de verla Sí, estamos hablando de los Power Rangers Pues ahora se dice que habrá 5 secuelas Obviamente si es que la primera entrega da buenos resultados Y yo tuve la oportunidad de verla ya Y estoy muy, pero muy satisfecho con la cinta en verdad Tiene cameos muy, pero muy feeling Así que de mi parte está 100% recomendable la cinta de los Power Rangers Es un película, te la vas a divertir Hay cameos, tienes acción, buenos personajes Una historia bien chévere, muy fiel a la serie Está súper recomendada para fan o no fan de los Power Rangers Así que es obviamente que si habrán 5 secuelas más Yo ya quiero verlas todas Ahora vamos con los universos cinematográficos de Marvel y DC Por el lado de Marvel planean hacer un largo metraje de Silver Sable y Black Cat Pero todo apunta a que este universo no se verá continuo con el que ya conocemos Sino que será un nuevo universo, algo mucho más independiente creo Y esta noticia fue dada tras anunciar el spin-off de Venom que veremos en el 2018 Por el lado de DC, este sábado tendremos el trailer oficial de Justice League Y esperemos que Justice League sea mucho mejor que la película Batman v Superman Esta película está dirigida por Zack Snyder y llegará el 17 de noviembre de este año Esto fue todo por hoy Si te gustó, métele su recontra like a lo Terminator Si deseas comentar algo, déjalo ahí abajo Comparte el video en todas tus redes sociales Y conmigo hasta un futuro video Olviva Chau Chau